Isaías 53 a partir del versículo primero ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él, ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Yahvé Será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento Justificará mi siervo justo a muchos Y llevará la iniquidad de ellos Por tanto Yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes repartirá despojos Por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos Y orado por los transgresores Este pasaje Como hemos dicho anteriormente Nos acerca a la cruz Desde la perspectiva del Antiguo Testamento Aún como en una neblina Como algo que debería de llegar Pero ya podemos ver Parte de lo que los Evangelios Nos han revelado Y lo que el Señor Jesucristo Hizo de manera completa Y definitiva Veíamos en los primeros versículos del capítulo Unido con los últimos del anterior Del 52 La inmensa sorpresa Del mensaje del Evangelio Nuestro Evangelio No es el Evangelio Que pueda ser inventado por hombres No es un Evangelio Que pudiéramos haber formado Con nuestra sabiduría Y nuestro conocimiento La gran sorpresa Es que Dios ha enviado un liberador Pero no según nuestros conceptos Y ha cambiado Y ha trastornado Y ha trastornado Todo lo que es El verdadero significado Del cristianismo Y de la salvación El mensaje De la cruz No es el mensaje Victorioso Que pudieran pensar Los hombres No es el de la conquista De terreno No es el de la espada Tampoco es el de los milagros Y el de los portentos Es el del sacrificio Es el de la sustitución Es que alguien Tenía que venir Sin pecado Para poder llevar Los pecados Del pueblo de Dios Por eso Nos dice Que este mensaje Sorprende todavía hoy A la gente Hemos enseñado también Como nos dice el pasaje Lo poco atractivo Que es para el mundo El Cristo de la Escritura El Cristo del Evangelio No se presenta a nosotros Como alguien fantástico Y con el atractivo físico De admiración Sino con toda la llaga Y todo el sufrimiento Por causa del pecado Que nosotros Le hemos producido Le vimos sin atractivo Y por tanto Fue despreciado Cuando en realidad Era aquel Que satisfacía Completa y definitivamente Las demandas Del Padre Y hemos visto también Y se ve en este pasaje Una y otra vez Lo vemos en varios lugares Como se repite Que Cristo Jesús Vino a ser Sustituto de pecadores No es que La obra de Cristo Sea ejemplar No es que Cristo Vino para ser imitado Para darnos ejemplo De como debiéramos De vivir O de actuar No Literalmente Literalmente Nos dice este pasaje Y nos dice Las Escrituras Que Cristo Vino a tomar El lugar Que le correspondía A otros Y lo glorioso Lo esperanzador Sería Que Él Tomara tu lugar Y que Él Hubiera muerto En lo que tú O pagara Lo que tú Merecías Sustitución Es una palabra Clave Para entender La Escritura Para entender El Evangelio Y la obra De nuestro Señor Jesús Tomar El lugar De pecadores Para que nosotros Culpables Fuéramos considerados Justos Y el justo Fuera considerado Culpable Ante Dios El Padre Ahora Seguimos avanzando En nuestro pasaje Y el mensaje De Isaías Y quisiera centrar La atención De todos vosotros En el versículo 7, 8 y 9 Lo que nos está diciendo Estos versículos Es interesante Si lo ponemos Paralelo A los Evangelios Y al final En estos versículos Dos versículos Pero vuelvo a decir Todo en el mismo contexto Podemos ver La pasión La muerte Y la sepultura De nuestro Señor Jesús Y como En los ojos De un Antepasado En los ojos Del profeta Isaías Se puede ver Se puede entrever Lo que iba a ocurrir Y lo que Cristo Iba a cumplir En su pasión En su muerte Y en su cultura En los siguientes versículos También hablaría De su victoria De su resurrección Fijaros bien ¿Qué sentía? ¿Qué sentía Dios? Y Dios Hecho hombre En unas circunstancias Como esta Que se nos está describiendo Y que ya Nos hemos introducido Anteriormente ¿Qué es lo que estaba Implicando Aquellos acontecimientos En el corazón Y en la mente Del Señor Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando Todo esto Y qué es lo que estaba Produciendo? Lo manifestamos Cuando vemos A nuestro Señor Jesús En el monte De los olivos Orando Y orando De una manera Íntima Y Profunda Con el Padre Dios mío O Padre Si es posible Que pase de mí Este cáliz Vemos Vemos La agonía De nuestro Señor Jesús Y podemos ver Con esos versículos El inmenso sufrimiento Que Cristo Estaba teniendo La gente Hoy Hoy piensa Que el sufrimiento Del Señor Jesús Comenzó en la cruz Y lo que es Realmente horrible Es verlo Sangrando Por todas las partes De su cuerpo En la cabeza Con sus espinas O con las heridas Producidas en la espalda Y el maltrato Recibido Pero en realidad Es una limitación Muy grande De ver a Cristo Comenzando la pasión En los golpes Que le dieron Para producirle sangre La angustia De nuestro Señor Viene Mucho antes En las cuestiones En las preguntas Que Él podría estar haciéndose Y no tanto De las preguntas Que Jesús Podría estar haciendo De duda O De queriendo Queriendo evitar Lo que estaba Produciéndose En su vida Fijaros bien Yo quisiera Intentar explicar Lo que esto pudiera Significar Por supuesto Que Dios El Padre Y por tanto También Dios El Hijo Nuestro Señor Jesucristo Tendría que experimentar Y tendría que comprender Lo que es el pecado Él sabe Él sabe la teoría Sabe lo que significa El pecado En el Antiguo Testamento Podemos ver En ciertas ocasiones Donde nos dice Que Dios el Padre Vio la aflicción De su pueblo Y eso le produce Alguna especie De emoción Y dolor Y le hace Y le hace Obrar Cuando ve que su pueblo Sufre Cuando ve que su pueblo Es maltratado Él sufre Dice también La Escritura En el Antiguo Testamento Que cuando el pueblo Es rebelde Y duro de corazón El Señor También Tiene emociones Emociones de ira Y de furor Es decir Hay reacción en Dios Cuando ve las cosas Pero parece ser Que Que toda esta experiencia Del dolor de su pueblo Y de la rebeldía Y el pecado de su pueblo Es en la distancia Así nuestro Nuestro Señor Jesús Que Él ha sido eterno De siempre Podría haber experimentado O haber conocido Lo que significa El dolor Y lo que significa El pecado Ahora bien De pronto Se hace hombre Empieza a experimentar Cosas Pero Él no experimenta En sí el pecado Nos dice incluso En este texto Que Él no cometió pecado No había ofensa En sus labios En su boca Pero lo que está viendo Y lo que está experimentando Le produce angustia Fijaros en el versículo 7 Angustiado Él Y afligido No es que Él estuviera Angustiado Y afligido Por el trato Que estaba recibiendo En el original En el original Y con este angustiado Él Se ha querido coger O recoger En castellano En el original Lo que nos está diciendo Es que Él Se angustiaba Y se afligía A sí mismo Lo que estaba viendo Lo que le estaba Haciendo experimentar Toda aquella situación Le producía Angustia Y aflicción Le afligía Se afligía Por lo que estaba viendo Por lo que estaba experimentando Algo parecido Por ejemplo Nos dice El apóstol Pedro Con respecto a Lot Si leéis En la segunda carta Del apóstol Pedro Nos dice Que Lot Se angustiaba Y se afligía Se afligía Cuando veía Veía El pecado De Sodoma Y de Gomorra No es que Le afligían A él Que también Posiblemente Sufriría El desprecio Y El rechazo De Sodoma Sino que Lot Se angustiaba Ante lo que estaba Experimentando A su alrededor Del pecado De aquella tierra Nos dice En el caso De Job En el capítulo 1 Nos dice Como Job Se tenía que levantar Después de las orgías De las fiestas De su hijo Para levantar Sacrificios Delante de Dios Por lo que sus hijos Podían haber hecho O nos dice También Salomón Como experimentaba Como podía ver La maldad Y La necedad De los hombres Vanidad de vanidades Y como él También se afligía Ante lo que podía ver Aflicción Como no nos va a doler Lo que estamos experimentando Y lo que estamos viendo Los profetas Mismo Nos dicen Que se afligían Y que Se angustiaban Cuando tenían que llevar El mensaje A un pueblo Rebelde Y que lo rechazaba Moisés Estaba Totalmente afligido Cuando veía El pecado Del pueblo En medio Del desierto Ellos estaban allí Y podían ver Hasta que punto El hombre es capaz De pecar Y ahora Aquí tenemos Al hijo de Dios Que se ha hecho Hombre Y se ha puesto En medio de nosotros Ya ha visto Como somos Ya ha experimentado El pecado La escritura Nos dice Más adelante Nos dice El nuevo testamento De una manera Muy clara Que él tomó Literalmente El pecado Sobre sí Imaginar Intentar pensar Por un instante Lo que es Un alma pura Que nunca ha experimentado El mal El pecado La felonía Que nunca sus manos Han podido ensuciarse Con nada Ni siquiera su mente Y su corazón Y que de pronto Toda la maldad De los hombres Estuviera sobre él ¿Qué podría experimentar? No solamente era De conocerlo de vista O por su todo conocimiento Sino que ahora Todo estaba sobre sí Y por tanto Nos dice Que él mismo Estaba angustiado Y estaba afligido Por lo que los hombres Son capaces De hacer Estaba experimentando El mal Del pecado Sobre sí mismo La experiencia Por la misma Experiencia Hay una gran Diferencia De ver El pecado De cerca O a verlo En nuestras propias carnes Nuestra hija Débora Había escuchado Mucho de noticias Acerca de la situación De la que estaban Pasando En el Sáhara En el desierto Y como era Vivir en el desierto Y de pronto Ha ido allí El año pasado Fue allí Y pudo ver Lo que es Vivir en el desierto Y lo que no Lo que es No tener el agua potable Y tantas otras limitaciones Una cosa es experimentar Y tener tristeza Desde la lejanía Y la otra cosa Estar envuelto Aunque fuera unos instantes Por ello Se ha inventado Una máquina Esto es alarmante Para los hombres Porque se ha inventado Una máquina Que le hace al hombre Experimentar Lo que es un parto Entonces Le colocan Este aparato Al hombre Y así puede sentir Todo lo que es El parto De una mujer Lo que habéis dado a luz Podréis dar Una señal De sonrisa Irónica Hasta ahora Parece ser Ningún hombre Ha sido capaz De soportarlo Una cosa es Verlo Y otra cosa Es experimentarlo Y de pronto Nuestro Señor Que no tenía por qué Y que nada En la eternidad Podría tocarle Decidió Hacerse hombre Y por tanto Experimentarlo Que él No es culpable De ninguna manera Y era tan sucio Y horrendo El corazón Del hombre Era tan grande Su maldad Tan oscuro Su pecado Que nos dice El versículo 7 Que se angustiaba Él a sí mismo Y se afligía ¿Y qué es lo que le produce Todo esto A nuestro Señor? Silencio Angustiado Él y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante de sus Tranquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Isaías Quiere dejar claro Que en medio De toda esa Pasión De toda esa Angustia Que nuestro Señor Jesús Iba a experimentar Una de sus señales Características Sería El silencio No abrió Su boca Claro Si ahora vosotros Abrís El Evangelio Evangelio Cualquiera de los cuatro Evangelios Podréis ver Que el Señor En realidad Sí abrió su boca Es más El Evangelio De Juan Nos dice Que en aquel Momento En aquel Tiempo Tuvo grandes Enseñanzas Importantes La mitad Del Evangelio De Juan Está a partir De la última Cena Con los discípulos O podemos Ver Como el Señor Jesús Tiene palabras De oración Con su Padre Por tanto Sí En aquel momento Él pudo abrir Su boca Para hablar Con el Padre Tiene Palabras Con respecto A Judas El traidor Cuando bien Vino por la noche Y quiso traicionarle O le traicionó Con un beso Tiene Palabras También En medio De los juicios Tiene Señales Específicas Incluso Para aquellos Que venían Para mí Venís A apresarme Con palos No estuve Con vosotros Todo el tiempo Tiene Palabras Con respecto A su propio Poder Si yo quisiera Dice En cierto momento Ángeles En multitud Podrían venir Para liberarme O cuando Pilato Le dice ¿Eres tú acaso El rey? Y el Señor Jesús Le dice Sí Tú lo has Dicho Por tanto Nuestro Señor Sí que habló ¿Qué quiere decir Isaías? Bueno También En el mismo Evangelio Nos dice El Evangelio De Mateo En particular En varias ocasiones Que ante los jueces Él no abrió Su boca Que en ningún Momento Él buscó Defensa No se defiende No se excusa No busca Justificación No acusa A ninguno De los que estaban Allí No maldice En ninguna manera En todo caso Lo vemos En aquellas Siete frases O palabras En la cruz Algunas de ellas Tan maravillosas Como que Padre Perdónalos Perdónalos Porque no sabe Lo que hacen Nuestro Señor Jesús Ante aquella Angustia Y aquella aflicción De pecado Que le haría Sentirse De una manera Horrible La pasión Empezó Cuando empezó A experimentar Tu pecado No busca Justificación No se defiende Ante nadie No acusa A otros Y le echa A otros La responsabilidad No maldice No levanta La voz Para Mullar A otros Sino que A sí mismo El apóstol Pedro En su primera carta No lo dice A sí mismo Se humilla Aun siendo El rey ¿Quién de nosotros Sería capaz De hacer esto? Sería natural Que en medio De unas circunstancias Difíciles Que estamos Experimentando Una injusticia Que levantáramos Nuestra voz Y pudiéramos Decir Soy inocente No merezco esto Quiero que me liberen Quiero hacer un juicio justo Estos son los culpables Aquí donde tenéis que buscar Levantaríamos Nuestra voz Buscando justicia Pero cuando el Señor Jesús Ve A esta pobre gente Llenos de su propio pecado No busca librarse Pero sí se angustia ¿Qué es lo que estaría viendo ¿Qué es lo que podría observar De ti mismo Que le hace Tener esta profunda Aflicción En su alma Y a la misma vez Cerrar la boca Sin ningún tipo de defensa Nos dice además Fijaros En la riqueza Del lenguaje Dice angustiado Y afligido No abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como ovejas Delante de sus Tranquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca Se nos ha dicho Que nosotros Los hombres También somos Como corderos En el texto Nos dice Que nosotros somos Como corderos Descarriados Perdidos Nos descarriamos A una Como los corderos Se pierden El cordero Tiene diferentes Características No es verdad Una oveja Es tan simple Y tan tonta Que es capaz De meterse En los líos Más grandes Por su tozudez Es un animal Torpe En ese sentido Pero nuestro Señor Jesucristo Toma otras Características Y nos dice Que es como Un cordero Cuando es llevado Al matadero Sin ningún tipo De defensa Habéis visto Los corderos Como los cogen Y los manejan Para poder Quitarle Pelarle Toda la lana Esquilarla No hacen nada No se mueven Nuestro Señor Jesucristo Para liberar Traer esperanza A corderos Descarriados Como tú Y como yo Para poder Librarnos De nuestra culpa Y de nuestro pecado Se hace como Un cordero Y se deja Llevar Al matadero Se deja Obrar Y hacer Es sumiso Por completo Y sumiso Camina Hasta la muerte Como el cordero Como la oveja Aún incluso Sabiendo Que es lo que va a ocurrir Y pudiendo Librarse De toda Aquella circunstancia Podéis leer En los evangelios Nuestro Señor Se deja Llevar Nosotros Siempre Encontraremos La parte Negativa Oscura Sucia De la oveja Nuestro Señor Será el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Nosotros Simplemente Somos torpes Incapaces Y a cada paso Que damos Nos extraviamos Y nos perdemos Necesitamos Que nos lleven Y que nos guíen Y que nos presenten El redil Y que nos lleven Al reino De los cielos Por pura gracia Nuestro Señor Jesucristo Viene en sacrificio Y se deja Hacer Sumiso No levanta la voz No se defiende Aun cuando Lo que ve Le parece horrible Y se deja hacer Se deja Sacrificar Se deja Matar Nuestro pasaje Nos dice Y nos habla Acerca Del juicio Y de la ejecución De la muerte Es arrestado Llevado en juicio Y condenado Podemos ver Más De los detalles De que aquel juicio Fue una imitación De juicio Que todo fue Una falsedad Y una parodia De juicio No encuentran De como Acusarle Y tiene que venir Alguien Para malinterpretar Unas palabras Acerca de la destrucción Del templo Y aun así Buscar De alguna manera Para poder Condenarle Incluso Algunos de aquellos Hombres Paganos Sin morales Inmorales Quiere encontrar Quiere encontrar Algún camino Para librarle Y presenta A un criminal Y la multitud Lo que está diciendo Es crucifícale Como los niños Nos decían En esta mañana Crucifícale Hubo un juicio Hubo un juicio El juicio De aquellos Jueces Torpes Y pecadores El juicio De aquellos Gobernantes Corruptos El juicio De aquella Multitud Engañada Y engañosa Una falsedad De juicio Y nuestro Señor Se dejó Llevar Se dejó Apresar Por la rebelión De otros En el Evangelio De Juan En el capítulo 11 En el capítulo 18 Nos dice Que el sumo sacerdote De aquella época Trajo una profecía Sin darse cuenta Quizás sin llegar A entenderlo Por completo Y nos dice Le dice Al senedrín A los líderes De aquel momento Cuando querían Buscar al Señor Jesús Y cuando ya Apresaron al Señor Jesús Es necesario Que un hombre Muera Por todo el pueblo Y si podemos Hacer que esto sea así Que su sangre Caiga sobre nosotros No se estarían Dando cuenta Pero es lo que Nos está diciendo La misma escritura Acerca del siervo Enviado por el Padre De ese cordero Que no se defiende Y que se deja llevar A la ejecución Nos está diciendo Que es necesario Que Él Pague Por la rebelión De otros Que Él Pueda sufrir El desprecio Y la injusticia Con testigos falsos Sin nada Con que acusarle Su maldad Es instrumento De Dios Para nuestra Tu Redención Nos parece Esto Extraordinario Que todo aquello Que está ocurriendo Donde se manifiestan El pecado De los hombres En la misma experiencia De nuestro Señor Jesús Que le produce angustia Y aquellos Malvados Acusándole De manera injusta E inadecuada Y aquel hombre Nuestro Señor Jesucristo De manera inocente Llevado Hasta la muerte Que vemos Todo aquello Como en un escenario Dramático Y horrible Que es el instrumento De Dios Que está usando Para que tú Seas redimido Nosotros Los que nos hemos Revelado Los que nos hemos Opuesto Somos librados Y perdonados Por aquel Que libremente Se ofrece Es maltratado Y es clavado En una cruz Sorprendente evangelio Pero extraordinario evangelio El que tenemos Nos habla De unas profecías Dice Versículo 9 En palabras extrañas Se dispuso Con los impíos Su sepultura Mas con los ricos Fue En su muerte Volver otra vez A los evangelios Y podréis ver Como de una manera clara Estas palabras Del profeta Isaías Inspiradas Por el Espíritu Santo A él Nos dice Que nuestro Señor Jesús Sería Sepultado Y Entre malvados Impíos Y ricos Evangelio de Lucas Capítulo 23 Que nos dice Que el Señor Jesucristo Fue crucificado Entre dos ladrones De manera que la multitud Cuando pasaba Pudiera ver Que allí Estaban muertos Estaban muertos O crucificados Los malvados Aun cuando él Dice el versículo 9 No había cometido Pecado alguno Él estaba Crucificado Entre impíos Pero después Nos dice Que un hombre Importante Del Senedrín Cogió el cuerpo Que había solicitado Al gobernante Y lo puso En una roca O en una tumba De ricos En una nueva Tumba Por tanto Nuestro Señor A la misma vez Que sería crucificado Entre impíos Sería tratado Como un noble No podría estar En ningún lugar Que hubiera sido Corrompido Anteriormente Esto Es extraño Que Que implica En toda la pasión Y el sufrimiento De nuestro Señor Jesús ¿Qué importancia Tiene Donde nuestro Señor Jesucristo Es crucificado Y donde es Enterrado? Pero esto es lo que Nos está diciendo Y nos está diciendo Porque se cumple Porque son detalles Del Antiguo Testamento 700 años Antes Que se han Cumplido De una manera Clara En la cruz En la muerte Y en la sepultura De nuestro Señor Jesucristo Pero lo importante Aquí No es El cómo Es tratado Ni dónde Es puesto Su cuerpo Lo importante Aquí Es que El liberador El siervo Del Señor De Yahvé De Dios Aquel que ha venido A dar victoria A su pueblo Y a librarlo De sus pecados Es maltratado Se le ha dado muerte Y lo han enterrado ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la salida? ¿No nos dejaría esto En una situación De desesperación? El que ha venido A librarnos No ha podido Librarnos Aquella Voz pagana Que se levanta Cuando el Señor Jesucristo Estaba en la agonía Y le dice Sálvate a ti mismo Cuando nuestro Señor Jesucristo En realidad No vino A salvarse a sí mismo Sino a salvar a otros ¿Cómo es posible? Bueno Porque es necesario Que nuestro Señor Jesucristo Experimentara la muerte Y que nosotros Viéramos Que Él está muerto El mensaje Poderoso Del Evangelio Es que nuestro Señor Jesucristo Fue muerto Y fue enterrado Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Porque la muerte No le podía mantener Porque Él tenía que venir Y vencer La misma muerte Por eso es importante El versículo 9 Es crucial Que podamos entender Que nuestro Señor Jesucristo No escapó De la cruz No fue aliviado En el último momento No vinieron ángeles Para quitarle Los clavos Nuestro Señor Jesús Murió en la cruz Y estuvo Tres días Enterrado En una tumba Porque es necesario Que tú sepas En esta tarde Que nuestro Señor Jesús Vino Sufrió Murió Y fue enterrado Por tus pecados Para que después Descubras Que cuando Él Resucita A ti también Te puede resucitar Y cuando Él Entre victorioso En su reino Pueda Arrastrarte A ti A su gloria Pero nos vuelve a decir En el versículo 9 Y se dispuso Con los impíos Su sepultura Más con los ricos Fue en su muerte Aunque Aún así A pesar de todo Nunca hizo maldad Ni hubo engaño En su boca Esto es crucial También En el capítulo 6 Isaías Quiere señalar La maldad De los hombres Y se dice A sí mismo Y le dice De todos los de su generación Somos una generación De labios Inmundos Nuestros labios Producen Lo que hay En nuestro corazón Pecado Y ahora Cuando quiere Manifestar De una manera Contundente La santidad La falta De pecado En nuestro Señor Jesucristo Dice Ni hubo Engaño En su boca Qué diferencia Qué diferencia En el corazón Y en los labios De nuestro Señor Jesucristo Con los nuestros Qué cambio Más extraordinario Pero volvamos Volvamos al enfoque ¿Veis al Señor Jesucristo? ¿Lo veis sufrir? ¿Lo veis como es Maltratado Golpeado? ¿Lo veis Sin ningún tipo De defensa Aunque Cuando Él tendría La defensa De legiones De ángeles? ¿Le veis Como calla Y como guarda Silencio? ¿Veis La parodia De juicio? ¿Veis La condenación? ¿Veis La multitud Señalándole Y diciendo Que es culpable Cuando no es culpable? ¿Lo veis En la cruz? ¿Lo veis Morir Al Señor Y dueño De la vida? ¿Lo veis Ser llevado A una tumba? ¿Lo veis Enterrado? Esto no es Lo importante Lo importante Es que Él nunca Hizo maldad Ni hubo Engaño En su boca Y de esta manera Porque Él era Inocente Porque No era Merecedor En ninguna Manera De aquel Sacrificio Pasión De aquella Muerte Es porque Ahora Es nuestro Liberador Nos acercamos Con temor Y temblor Ante el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo En la cruz Pero nos Acercamos Con completa Total Y definitiva Esperanza En Él En la cruz Y solamente En Él Tú podrás Encontrar La esperanza ¿Por qué? Porque tú eres Un hombre pecador Una mujer De labios Inmundos Pero nuestro Señor Jesucristo Es sin pecado Tú eres De rebelde Pero nuestro Señor Se ofrece Voluntariamente Tú eres Una oveja Perdida Y descarriada Pero Él es El cordero Que he llevado A la cruz Para tu liberación Tú mereces La muerte Pero Él Te ha dado La vida Quiero al Señor Que cada uno De los que estamos Aquí Podamos meditar Entender Guardar Y gozarnos De este mensaje Nuestro Señor Jesucristo Viniendo al mundo Para liberar pecadores Que el Señor Quiera Que tú seas Uno de ellos Amén